Amado, no, ahora, ahora sí, muchísimas gracias, Amado, muchas gracias, Carolina, Francis, Gergian, hoy yo quiero compartir con ustedes, ah, está muy bonito tu cuadra detrás, para después que pase todo esto, tenemos que juntarnos con la señora de Villarribas, para poder interactuar, la cena va doble, y decirle a la gente que la cena va, para poder interactuar todos los cambios y todo el esfuerzo que se ha hecho para hacer posible el programa, que han sido muchas modificaciones, bien, yo le había hablado de una tabla estadística, de varias tablas estadísticas que quiero compartir con ustedes, y quiero también que ustedes participen en los comentarios de la misa, pero antes, yo quiero que Control Master me ponga la carta que yo le envíe, la carta de solicitud que hace el Presidente del Partido Revolucionario Moderno, Paliza, José Ignacio Paliza, al Ministro de Salud Pública, para que facilite el acceso a República Dominicana, de los 40.000 KIP, para hacer el análisis del COVID-19. El monto de esto llega a cerca de 172 millones de pesos en construcción del partido en la grave situación que estamos viviendo, no por el monto, sino por la necesidad de unirnos todos y así ayudar. Ayudar, es la carta primero, la carta, la carta, y así ayudar a lo que es esta situación que estamos viviendo. La carta que envíe primero, por favor, simplemente para compartirla. Si no entramos a la gráfica, no hay ningún tipo de problema. Vamos entonces a empezar con la gráfica. Las gráficas estadísticas nos dicen cómo ha ido evolucionando el COVID-19 aquí en República Dominicana y también hace algunas comparaciones interesantes. La anterior, la anterior, la anterior. Vamos a empezar con la anterior. Vamos a empezar con la anterior. Ok. Ahí están los análisis del crecimiento del COVID-19 en la República Dominicana. Estimaciones del crecimiento. Se estima que ya para final de este mes, de acuerdo a esta tabla y a los informes... Déjame decirle que estos son informes del Ministerio de Salud Pública. Al día de hoy, al día de ayer, la cantidad de infectados que había, que rondaban los 400 y pico, si sigue esa trayectoria, ya entonces, para final de mes, estaríamos en los 2.373 infectados, diagnosticados con el COVID-19. Eso es ese parámetro con 1.35% de infectación. Si se reduce por los controles que una persona infecte a 1.26, entonces, los resultados serían que al final de mes tendríamos 1.569. Y así sucesivamente va dando esta trayectoria. Para que ustedes vean lo que son las estimaciones estadísticas, si una persona contamina 2, esos 2 contaminan cerca de 60 y así sucesivamente, al final de mes tendríamos 25.088. Ahí está la gran importancia de mantenerse en casa, de usar las medidas de cuarentena, ser respetuoso, también ser responsable con la familia, con el entorno y con lo demás. Continuemos la otra gráfica. La otra gráfica. Ok. Cuando comparamos a República Dominicana con otros países, desde la primera infección que portaba, en los días que tenemos, en los días que tenemos, al día de ayer, tanto Italia como España, llevaban más o menos la misma cantidad de infectados que tenemos nosotros. Nosotros ligeramente un poquito más, que es la parte que se ve en rojo, donde se unen las gráficas verde y la gráfica azul. Teníamos un poquito más. Si nosotros continuamos con la tendencia que se ha dado hasta hoy, las condiciones se pueden asimilar a uno de estos países. Ojalá y no se asimilen a ninguno. Hay que tener mucho cuidado en este caso. El poder del distanciamiento social. Lo importante que es tener distanciamiento. Si una persona infecta a 2.5 personas, esas van a infectar a 406 personas. Si infecta a 1.25, esas van a infectar a 15. Si infecta a 0.6, van a infectar a 2.5. Ahí está la gran diferencia de tener controles drásticos, ser responsable y asimilar bien la cuarentena. Mantener también la distancia, mantener la higiene y mantener también todo lo que son las precauciones. Quiero decirle que con la llegada de los militares aquí ayer, el reforzamiento militar, nuestros ejércitos no están preparados para guerras biológicas. Y nosotros estamos frente a una guerra biológica. Lamentablemente, la parte biológica, en este caso de los virus, uno no ve el enemigo, pero sí es una guerra contra ellos. Y los miembros del ejército que aquí ingresaron no vinieron protegidos. Dado que San Francisco de Macorís está en condiciones de emergencia, todos esos miembros de la Armada Dominicana, la Policía Nacional y todo el personal que está haciendo trabajo exponiéndose en las calles, debe de tener todos los materiales necesarios para combatir la parte biológica. Ahí entra la necesidad de los cubrezapatos, de las batas, de los guantes, de la mascarilla, de las gafas, para evitar mayores contratiempos. Es decir, esos militares per se también se están exponiendo de más, porque nuestro ejército no es tan acostumbrado a este tipo de acción biológica, lo que nosotros estamos enfrentando. Vamos nuevamente a la gráfica, para que podamos continuar con el desarrollo. Bien, estado actual del virus, nosotros, en esta partecita de la gráfica roja, si ustedes lo pueden abrir, por favor, o ampliar, la partecita, la primera, donde está debajo de los 392 casos. Si se puede ampliar. Ok, ok. Esta es la situación de nosotros al día de ayer, 392 casos. Fíjense ustedes que hasta el día 17 de marzo, estábamos en un tope bien bajito, y empieza a despegar la gráfica el día 19, 17, 18, 19. Ahí empieza a dispararse. Y observen cómo ya el día 25, que fue ayer, cómo va el pico de la gráfica. Esto se espera que siga creciendo hasta un tope. De acuerdo a los países que han tenido el COVID-19, han sido fuertes las infectaciones a partir de este aceleramiento que se le da a la gráfica. Por eso se llama la campana de Gauss, porque después que llega el pico empieza entonces a disminuir. Para eso a nosotros nos faltan todavía, lamentablemente, varias semanas. Es por eso que toda la población tiene por obligación que mantenerse en casa y llevar a cabo la cuarentena. No se sorprendan, después de terminar esta cuarentena, si es necesario otra quincena. Casi seguro así lo será. Observemos también el porciento. Aislamiento hospitalario, hay 109 personas, que es un 29%. Aislamiento domiciliario, 373 personas, es un 71%. Aquí está la importancia, que la mayoría de estos casos se pueden tratar en la casa, pero también hay que educar a las personas en la casa para que puedan hacer un buen trabajo. De todos los miembros de la casa hay que elegir el que tenga mejor sistema inmunológico para cuidar a esa persona. Hay que aislarlo en un cuarto y hacer todo el protocolo necesario para evitar poner en peligro a los demás miembros. Pero esto puede suceder en una casa amplia. Si la casa, si hay hacinamiento en la mayoría de los hogares dominicanos, pasa esto. Esto complicaría malas cosas. La parte por asunto de género, tenemos a las mujeres con 157 casos, que es el 40%, y a los hombres con 235, que es el 60%. Generalmente, la mujer se cuida más. Usted ve que la mujer va más al gimnasio, se cuida más de su salud. El hombre es más descuidado. A veces se cree el superhéroe, el superman. Entonces, tiende a exagerar y también a no respetar. Bien. Sí, 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 no, te escuchamos. Ok. Entonces, en la parte de los niños, hay 60, perdón. En la parte de otros datos, 61 años, que es la edad media de fallecimiento. Y hay, se le está dando seguimiento a 457 casos. Y hay 15 descartados, ¿sí? Fulvio, ¿en qué momento llegaremos entonces al pico de la campana de gaucho? Ok. Generalmente, sí, generalmente, de acuerdo a los estudios estadísticos y la experiencia de otros países, eso se logra en un mes, a un mes, 15 días. Por eso... Ok, 45 días. Sí. De 30 a 45. Sí. Por eso la necesidad de cuidarse cuando empieza a acelerar. Porque ahí hay muchas personas que están en condiciones de infectar a otros. Y a medida eso se pueda controlar lo más drásticamente posible, pues esto puede servir para reducir también los días de que la campana de gaucho empiece a bajar. Ah, cómo no, gracias. Sí, gracias a Fulvio por las informaciones. Adelante, siga, seguimos con el contenido del programa de mañana. Vamos a ver. Muchísimas gracias, Fulvio. Muchas gracias, Carolina. No estaba entendiendo, Carolina, tu lenguaje de señas. Y eso que yo tengo una hermana sordamuda. Este es el nuevo mecanismo. Gracias, Amado. Gracias, Amado.